Saludos, saludos, saludos amigos, ¿cómo se encuentran? Esperando que todos se encuentren bien, dando de la gracia como siempre. Le agradezco el apoyo del proyecto Haya Fornada, un proyecto de familia. Bueno señores, estamos con nuestro amigo Edwin Valerio, el martillero. Fijando la condición, miren para allá señores. Eso que se llama una traba limpia. En los jabajos de Edwin Valerio. Gran saludo para él, gran saludo el martillero. Duro con los jabajos, duro, duro. Miren que belleza de gallos. Gallos bien cuidados. Y gallos que dan resultados. Todo aquel que ha venido aquí y ha adquirido una veleta señores, sabe de lo que yo estoy hablando. Miren que belleza. Esto es parte del trabajo de una traba. La limpieza. Miren que cosita. Miren otros jabajos. Edwin Valerio, el martillero. Mirenlo ahí. La marca ahí está. Miren para allá, ven. Eso es higiene señores, miren. Eso es higiene. Así se mantiene la traba. Con el señor Maero a la cabeza. Y entonces las condiciones de los gallos. Miren para allá. El martillero Edwin Valerio. Miren que belleza de entrada, negros. Saludable, bien cuidado. Un equipo que tiene Edwin Valerio aquí. Esto es un equipo, un equipo duro. A la cabeza, Maero. Miren ahí. Aquí no se cansa uno de el gallo. Y miren para aquel lado, miren. Miren para allá. Vamos a ver este ejemplo abajo. Vamos a ver. Miren qué cosa más hermosa. En condiciones, señor. En condiciones de estos animales. En muy buenas condiciones. Miren qué belleza, miren. Los gallos son bien hechos. Los gallos son bien, bien hechos. Bien, mamá. Bien. Todo bien. Alizando los pollitos ahí. No, no. Esto es un trabajo que ustedes dan. Yo te sabe. Tú estás bien. Está todo hermoso, todo limpio. Higiene. No, no. La pajada. Monté su cosa, lo tuyo. Sí, sí, sí. Este ha matado, ¿no? Tienes este pollo, señor. Ese ha matado dos también. Tienes este, señor. Oye, ellos son bien levantados. Este hijo de quién es? De dulce, señor. De un hijo de 521. Ok. Son los gallos más criminados. Nueve chavos más ganados. Y ese tiene dos, y el hermano tiene dos. Repitiendo peleas, ya están esos gallos. Uno no ha dicho yo que llegue a esos gallos. Menos de ahí. Los gallos de los invalidos dan la talla donde quiera que van. Porque esto no es fácil. Y él tiene un equipo de trabajo aquí. Bien, bien, bueno. Y tiene muy buenos gallos. Aquí, eso, uno no se cansa de ver gallos. Gallos con fenotipos hermosos. Tiene que esa vama hermosa, miren. Tengo una amiga en Villa Milla que ha venido a adquirir gallos aquí. Y me dice que es un resultado extraordinario que le están dando. Bueno, amigos. Como siempre les digo. Sumen y no reten que vamos a echar para adelante.